¡Aplausos! En esta entrega de Vida Saludable vamos a hablar de un alimento que hasta hace un tiempo era considerado por todos como un símbolo de salud, pero que por alguna de sus propiedades ha perdido una buena parte de su prestigio y lo digo también en lo personal porque hay muchos mitos en torno a los lácteos. Así es. Muchísimos. Realmente los lácteos de unos años para acá han sido satanizados. Hay gente que ni los quiere ver, que no los consume, que creen que nos van a deslites, que son intolerantes, que engordan. Ya va. Tenemos que ser un poco equilibrados con la información. Si es cierto que hay lácteos en versiones completas, altísimos en grasa, altos en sal, que pueden afectar tu peso y tu salud. Es cierto que los intolerantes a la lactosa no deben consumir cierto tipo de lácteos, pero existen versiones descremadas, versiones deslactosadas y los lácteos realmente tienen más beneficios que contra. ¿Qué contra? Ya que hablaste de eso, ¿cuáles son los beneficios de los lácteos? Bueno, realmente los lácteos tienen innumerables beneficios, pero hay cuatro que debemos... Son fundamentales. Fundamentales, fíjate. Son la fuente más importante de calcio de todos los alimentos. El calcio es el principal mineral para mantener los huesos y los dientes sanos, ¿ok? También son fuente de vitamina D, que también ayuda a mantener los huesos y los dientes sanos y aporta proteínas de altísima calidad. Me encantó uno de esos beneficios que dijiste que era para mantener nuestros huesos y nuestra sonrisa, nuestros dientes. Así es. Porque siempre la abuelita o mi mamá me dice, cuidado con una osteoporosis porque no consumes lácteos. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Nosotros tenemos que consumir lácteos en todas las etapas de la vida. Cuando somos bebés, cuando estamos creciendo, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos y mucho más. Cuando ya somos adultos mayores, que comienza el tema de la osteopenia, la osteoporosis y necesitamos ese calcio para mantenerlo hueso. Pero de manera correcta y limitada, así es. Fíjate. El calcio, como te dije, de los lácteos es excelente fuente. Existen otras fuentes de calcio porque hay personas que como señalan los lácteos y dicen, no, yo el calcio lo voy a obtener de otro lado. O se suplementan con pastillas o lo consumen con brócoli, espinaca, la naranja, los frutos secos. Hay alimentos que aportan calcio. ¿Pero la misma cantidad? No. Eso es lo más importante, Kerry. El calcio que aportan otros alimentos no es tan completo como el calcio de la leche. Porque el calcio de la leche viene acompañado de vitaminas D y eso facilita su absorción. La otra ventaja, como dije hace un rato, es que aporta proteínas de alta calidad. O sea, un vaso de leche te puede aportar 8 gramos de proteína, que eso es aproximadamente el 10% de tus requerimientos de aéreo de proteína para un día. Ya vamos a hablar de los contras, pero por ejemplo, en el caso de los adultos, ¿qué leche tenemos que consumir descremada, semidescremada o la leche completa? Realmente uno de los mayores contras de los lácteos, y ya lo vamos a decir, es la grasa saturada que tiene. Entonces yo recomiendo que la versión ideal sea leche descremada. También los lácteos contienen lactosa. Fuera del país existen versiones de lácteos descremada, deslactosada, que sería la ideal. Pero en Venezuela lo que se produce es leche descremada. Para repasar un poquito, ya hablamos de los beneficios, de los contras exactamente. ¿Por qué no debemos consumir los lácteos altos en grasa? El primer contras es ese, que son altísimos en grasa saturada. Realmente un vaso de leche completa tiene 7 gramos de grasa saturada, lo cual es muy alto. Pero fíjate que, si lo cambias a leche descremada, de 7 gramos de grasa lo bajas a 0.2. Así, nada. Así, entonces un vaso de leche descremada realmente es bajísimo en grasa, y sí lo puedes consumir. Y en cuanto a las calorías, por ejemplo, una leche completa, ¿cuántas tiene? Mira, una taza de leche completa tiene 146 calorías, y una taza de leche descremada tiene 90 calorías. Bastante. Entonces realmente no recomiendo la leche completa, ni siquiera para los niños. Después de los 2 años, todos los niños y los adultos deben consumir leche descremada. Yo aquí veo que nos tienes planteados diferentes presentaciones de los lácteos que no debemos consumir de esta mesa. Bueno, fíjate, tenemos aquí la leche, tenemos la mantequilla, tenemos el yogur y tenemos un queso blanco fresco. De mejor a peor. De mejor opción a peor opción. Bueno, comenzamos con el yogur, que es la versión más saludable de los lácteos. Luego puede ser la leche descremada. Luego puede ser el queso fresco, bajo en grasas y bajo en sal, preferiblemente. Por ejemplo, con la arepa, ¿qué nos podemos comer? ¿Qué tipo de queso? ¿Un queso paisa? Queso blanco fresco, exactamente. Trata de consumirlo bajo en sal y bajo en grasa. Y por último, la mantequilla, que es muy alta en grasas saturadas. Es la última que recomendamos. La última opción. De hecho, no recomendamos la mantequilla. No recomendamos la mantequilla. Lo ideal es consumir yogur. Fíjate que el otro contra de los lácteos es la lactosa. Hay muchas personas que seguramente nos están viendo por esa pantalla y dicen que son intolerantes a la lactosa. En mi caso. No puedo ni verla. Yo también. Bien, fíjate que cuando yo tomo leche, me distiendo, me da como estreñimiento, a veces me da diarrea, me siento mal, realmente me cae muy pesada. Los seres humanos tenemos una enzima cuando nacemos hasta el periodo de lactancia que se llama lactasa. Esa enzima es la encargada de digerir la lactosa. ¿Qué es la lactosa? El azúcar que trae la leche. La leche, sea completa o descremada, tiene 12 gramos de lactosa o azúcar. Y nosotros necesitamos azúcar para vivir, un azúcar igual que el de la fruta, un carbohidrato simple, un azúcar que lo podemos consumir. Pero hay personas que no toleran la lactosa. Esas personas no deben consumir leche, pero sí pueden consumir yogur. Y otras fuentes de alimentos. O queso. El queso no tiene lactosa, el yogur tiene unas bacterias que digieren la lactosa. Entonces las personas que son intolerantes a la lactosa podrían tolerar el yogur y el queso. Y con moderación también, ¿no? Siempre con moderación. Lo ideal es de moderación. Yo no recomiendo una taza de leche descremada con café con leche. De repente puedes agregarle media taza de agua, media taza de leche descremada. Y tu café. Y tu café y te lo tomas guayoyito. Y así le estás ahorrando de 90 calorías que tiene una taza. Te estás tomando 45 y te estás ahorrando unas cuantas calorías. Y en el caso de la leche de soya, que es muy famosa ahorita en los supermercados y en las famosas dietas, ¿podrías sustituirla en el caso de las personas que son intolerantes a la lactosa? Por supuesto, la leche de soya es una excelente opción. En niños también se consumen, vienen muchas fórmulas con leche de soya. Las personas intolerantes a la lactosa pueden consumir leche de soya y también pueden consumir leches vegetales como leche de almendras, leche de avellanas. Si el bolsillo va para comprar las almendras y las avellanas, te hace su leche de almendras que realmente es una fuente bien buena de calcio y de vitaminas y minerales. Para nuestras conclusiones, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de consumir lácteos? Ok, los lácteos no van a ser satanizados. No los tenemos que eliminar. No los tenemos que eliminar. Si tú tienes un peso saludable y no eres intolerante a la lactosa, consume lácteos, pero en sus versiones desgrasadas o descremadas. La leche descremada te puedes tomar una taza, puedes comer un poquito de yogur, puedes comer un poquito de leche. Entonces, no, pero no abuses de ello. Lo más importante es no abusar de los lácteos. Recuerden lo que les dijimos, el mejor lácteo es el yogur en su versión descremada, sin azúcar añadido, porque ya tiene 12 gramos de azúcar, que es la lactosa, todo el yogur lo tiene. Al consumir queso, procura que sean las tres versiones más sanas, que son ricota, blanco y mozzarella. Y recuerda que existen versiones deslactosadas de lácteos, lamentándolo mucho, en Venezuela todavía no, pero bueno, ojalá nos estén escuchando los productores de leche y empiecen a producir leche deslactosada en Venezuela para esas personas intolerantes y si no lo hay, tiene soya y leche vegetal. Hay diferentes opciones para mantener una vida saludable. Estamos de regreso con más el espacio Vida Saludable junto a la doctora Samar Jordi. Samar, en esta parte del programa nos va a enseñar a preparar el lácteo más saludable que existe, según lo que hemos aprendido hoy, el yogur griego. Esta es una merienda nutritiva que me encanta porque tiene alto poder antioxidante. Así es, y tiene mucho calcio, tiene muchas proteínas. Realmente el yogur griego es una merienda muy saludable, puedes tomarlo incluso como desayuno. Si quieres desayunar ligero lo combinas con granola y frutos del bosque como vamos a preparar hoy. O como una opción de merienda. O como una opción de merienda en la mañana o en la tarde. Es ideal para mujeres embarazadas, es ideal para niños, es ideal como un postre saludable después de un almuerzo. En fin, tenemos muchas utilidades para este tipo de yogur. Por ejemplo, si yo llego a mi casa y me da flojera hacer una cena y me quiero comer un yogur griego, ¿puedo hacerlo? En la noche no. En la noche no. Hasta la merienda. Le encanta tu pregunta porque en la noche realmente no recomendamos consumir lactosa. Recuerda que el yogur en su versión completa y descremada tiene 12 gramos de lactosa o azúcar, que es un carbohidrato simple. Y de noche vamos a aguantarnos hasta la mañana y en la mañana te comes tu yogur. Nos damos nuestro gusto. Así es. Vamos con los ingredientes para hacer este yogur griego. Súper fácil. Fíjate lo fácil que es. Lo primero que tenemos que saber es que esa magia de ese yogur griego no es más que el mismo yogur natural descremado, pero deshidratado. Ahí está en pantalla para que mi gente en casa tome nota de los ingredientes para hacer esta preparación. Exactamente. Si ustedes ven un yogur natural descremado y lo vacían en otro envase, sale muy rápido el envase porque es un yogur que es más líquido, ¿ok? En cambio, el yogur griego es más espeso y no debería derramarse del envase. Perfecto. ¿Ok? Si se ponen a ver aquí. Es el mismo, pero uno tiene más agua, el otro tiene menos agua. ¿Y cómo convertimos el yogur descremado normal a yogur griego? Fíjate. Muy fácil. Necesitamos una taza o recipiente que reciba el yogur, el suero del yogur. Necesitamos un colador. Colador. Una tela que puede ser la muselina, esa tela con la que hacemos el café. El café, perfecto. ¿Verdad? Puede ser hasta una franela si no la tienen, no se preocupen. Lo ideal es una muselina, pero tiene que ser una tela donde vamos a agregar el yogur normal, el yogur natural descremado, lo agregamos ahí en la tela. A ver, una cucharita aquí. ¿Ok? Fíjense. Agregamos el yogur aquí, lo vamos a envolver, ¿verdad? Lo cerramos así. Y esto va a quedar en la nevera durante ocho horas. Puede ser de un día para otro. Lo hacemos en la noche para nuestro desayuno. Exactamente, este yogur va a comenzar a botar un suero. Mira como ya aquí se ve. Ve, como yo lo aprieto y empieza a botar un suero. Y lo que estamos haciendo es deshidratándole, quitándole el agua para convertirlo en esto que es yogur griego. Perfecto. De un día para otro ya tenemos el yogur griego. ¿Cuántas porciones es esta preparación? Esta preparación vamos a preparar, es para una persona porque vamos a hacer una sola taza. Perfecto. Esto es un postre o una merienda llamada yogur griego con granola y frutos del bosque. Los frutos del bosque son la fresa, la mora, las cerezas que no se consiguen en Venezuela, los arándanos tampoco se consiguen pero fresas y moras sí tenemos. Sí tenemos. Son altísimos en antioxidantes, previenen el cáncer, retardan en envejecimiento, te dan full energía. Para el color de tu cuerpo. Si queremos tener las mejillas rosaditas, usted consume bastante fresa. Así es. Y mira que fácil es. Tomamos una copa, ¿verdad? Y a esta copa le vamos a agregar lo siguiente. Primero, tomo la cuchara. Exacto. Le vamos a agregar dos tazas de granola a la copa, ¿ok? Luego, le agregamos dos tazas de yogur griego que previamente endulzamos con algún endulzante natural sin calorías. Con stevia puede ser la mata. Estevia es lo ideal. Ok. Le agregamos dos tazas, dos cucharadas, perdón, de yogur y luego, voy a agarrar otra cucharita, le agregamos frutos del bosque. Pero si por ejemplo quiero usar durazno, quiero usar mango, puedo usar piña, melón, ¿se las podemos agregar? Lo que tú quieras, lo puedes variar. Mira este toque importante. Luego le vas a agregar ralladura de limón que le da un toque especial. ¿Al gusto? Al gusto. Un poquito, no mucho porque se amarga. Es como una especie de helado, ¿no? Exactamente. Pero lo importante es que después volvamos a hacer otra capa agregando de nuevo la granola, ¿ok? Luego volvemos a agregarla. La estoy derramando porque la cuchara es pequeña. Las porciones de granola son al gusto o depende del peso, la masa muscular, la cantidad de grasa. No más de media taza de granola porque la granola tiene azúcar, no más de media taza de granola. Además que tú has hecho muchas recetas de cómo preparar la granola para que sea más saludable. Claro, y en nuestro libro viene una receta de granola saludable espectacular. Así que bueno, a esperar el libro que vienen muchas cosas ahí. Esto me recuerda cuando uno va al junquito y te hacen esa mezcla de frutas con esa crema que no debemos comer, la sustituimos con el yogur griego. Así es, mira qué delicia, ¿ves? Tienes un postre ideal, lo puedes guardar en la nevera un ratito para que esté bien frío y lo sirves, lo puedes servir después del almuerzo, lo puedes servir como merienda y es excelente opción. Por ejemplo, en la tarde que nos da tanta ansiedad que queremos buscar una galleta, un chocolate, una torta, esto es perfecto para controlar esos índices que se suben. Así es, excelente porque tiene lactosa, sube la serotonina, realmente es una fuente importante de calcio, de proteína y se me olvidó decorarlo con una hojita de menta. Con una hojita de menta que le da un toque especial. Entonces tenemos aquí una opción excelente para las mañanas. ¿Dónde me dejas esto que tenemos por aquí, por favor? Eso es endulzante, se supone, eso es endulzante sin calorías, puede ser cualquiera de su gusto, se supone que antes de preparar esta copa endulzamos un poquito al yogur para que no quede tan ácido. Por ejemplo, esas stevias que no vienen en polvo sino en ramitas que a mí me gusta usarlas mucho, ¿podemos endulzar el yogur con estas ramas previamente? Claro, es excelente opción, podemos cocinarlas, dejar que el agua se evapore y queda como un líquido concentrado bien dulce y eso se mezcla con el yogur griego que es bien espeso y no va a alterar su espesor. Porque es muy poquito, la stevia es 300 veces más dulce que el azúcar. Sí, con un poquito que le agreguemos ya va a quedar bien dulce. Y en el caso, por ejemplo, yo no consumo mucho granola, ¿cómo podemos hacer esta merienda nutritiva con el yogur griego? ¿Qué otra opción le podemos colocar aparte de la granola? Le puedes agregar avena en hojuela, natural, sin cocinar, queda espectacular. Puedes agregarle frutos secos, la almendra, consume la almendra. Me gusta mucho la almendra, me gusta mucho la nuez, el maní bajo en sal. Excelente, entonces preparas una capa de frutos secos sin sal, por favor, y un poquito lo que te quepa en el puño de la mano, una capa de yogur, otra capa de frutos rojos, ralladura de limón, y luego vas llenando por lo menos dos capitas para obtener una copa como esta. Para las personas que a lo mejor como yo estamos en una dieta estricta, que queremos bajar de peso, mantenernos, ¿cuántas veces a la semana podemos usar este yogur griego como una merienda opcional? Mira, puedes utilizarlo todos los días, siempre y cuando no te pases de una taza. De las medidas exactas. Sí, una taza lo que aporta son 90 calorías y agregándole, claro, ya con la granola puedes subir como a 130 calorías. Pero podemos cambiar con las opciones que nos has dado. Pero es que 130 calorías no es mucho, de verdad que no es mucho, es una buena opción y no te va a alterar. Lo importante es que al final del día, Kerly, las calorías que tú hayas consumido, entre el yogur, el almuerzo, el desayuno, la cena y todas las meriendas, sean menores a las que gastaste con tus actividades diarias y ejercicio. No importa si es un yogur o una barra proteica o un puño de frutos secos, lo importante es la cantidad de calorías que consumimos al día. Y ya lo saben, la lección que aprendimos hoy, no hay que tenerle miedo a los lácteos, hay que consumirlos, no de manera exagerada y los lácteos que nos recomendaste. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos.